...al Ministro de Gobierno de la Provincia de Mendoza, el doctor Víctor Ibáñez. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Qué gusto. Muchas gracias por estar presente. Por supuesto, una placa para presentar a nuestro invitado, que se suma al Círculo Rojo. El doctor Víctor Ibáñez es abogado, Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia de Mendoza. Y justamente con la producción pensamos durante la semana invitar a alguien que nos tiene una mano para entender lo que está pasando con el sistema electoral. Y bueno, y vos desde el lugar, desde el Ministerio de Gobierno, que también los asuntos electorales están siempre ahí cerca. ¿Cómo ves al sistema electoral? La pregunta con que cerrábamos con Sergio Berestén. ¿Y qué puede pasar? Se han agitado muchos fantasmas esta semana, sobre todo los libertarios, respecto a lo que puede pasar. Coincido con lo que dice Sergio. Yo creo que siempre nosotros tendemos a confundir algunas cosas. Y hay cuestiones que son institucionalmente conceptuales y son así. Y nos guste o no nos guste, hay que saber estas diferencias. Una cosa es el régimen electoral, otra cosa es el sistema electoral y otra cosa son las herramientas electorales. En la República Argentina todo esto está definido constitucionalmente, en parte, el régimen electoral. El sistema electoral es legal, es infraconstitucional y las herramientas electorales también. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros, hoy lo que se puede llegar a poner en tela de juicio y que se ha dicho respecto de, tiene que ver con el funcionamiento de la última o de la etapa final de un proceso eleccionario que se rige por un sistema legal, sistema proporcional de distribución de bancas, etcétera. Y si estamos eligiendo presidente, por el sistema que se establece en la Constitución. La verdad es que, y en esto coincido con Sergio, la Argentina no ha tenido a lo largo de sus etapas democráticas, digamos, cuestionamientos a su sistema electoral. Por supuesto, tenemos que salir y partir a, digamos, tomar la historia argentina a partir de 1912. De ahí para adelante tenemos que analizar. La lista de empeña para adelante. La lista de empeña, porque antes tendríamos que hablar de algunos otros aspectos. Y que más allá de eso también tiene que ver con las presidencias históricas y tiene que ver con un montón de otras cuestiones de una etapa que es para analizarlo desde otro lugar. Lo cierto es que el sistema tiene, digamos, como una suerte de reaseguros, ¿no? Es decir, cuando, para hacerlo simple, cuando cualquier mesa de votación, ¿qué es lo que hace un presidente de mesa? Tiene tres documentos fundamentalmente. Un acta de escrutinio, un certificado de escrutinio y un telegrama. El escrutinio provisorio lo lleva adelante el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Dirección Nacional Electoral. ¿Y qué hace con eso? ¿De dónde surgen esos datos? Son los datos que le brindan los presidentes o presidentas de mesa al correo, digamos. Vamos a traer el famoso telegrama, que en general no alcanza nunca al 100% de las mesas de todo el país. De hecho, llega al 96, 97%, 98% más o menos. Que son los datos iniciales que uno tiene a las 10 de la noche, 11 de la noche. Pero además hay que decir que cuando el presidente, las autoridades de mesa cuentan, también están los fiscales de los partidos. Los fiscales están en todas las etapas, ¿no? Sobre todo en este sistema que tenemos de boleta partidaria, que coincido también con Sergio, que esto es lo que hay que cambiar de una vez por todas. Mendoza lo ha demostrado, el gobierno de Suárez lo ha demostrado. Es más rápido, más transparente, más ecológico y sobre todo... Más económico. Más económico y más equitativo también. Claro, no necesitas tener tu fiscal sí o sí, porque lo que pasó es que en la PASO, que gana Milley, ¿quién le cuida los votos a Milley? Entre el radicalismo y el peronismo le cuida los votos a Milley. No, pero me parece que la duda fue porque se filtraron unos telegramas con cero votos para Milley. Pero no es la primera vez que ocurre. En 2015, en 2019, han habido que distintas fórmulas han tenido cero votos en algunas mesas. Sí, por eso también hablo de los reaseguros, porque ese primer telegrama, en realidad, después hay dos instrumentos más. El acta del escrutinio, que también se elabora por el presidente, pero con presencia de los fiscales, que también intervienen los fiscales, y el certificado de escrutinio. Esos dos instrumentos son los que llegan a la Cámara Nacional Electoral, que es no parte del Ejecutivo Nacional, sino del Poder Judicial Nacional, digamos, federal. O sea que vos le bajás completamente el precio a los rumores, a las fantasmas, esta idea de que hay, puede haber fraudes, de que se puede toquetear... Yo creo que en la Argentina eso no es un problema que tenemos que pensar. Lo que hay son aparatos, punteros, por supuesto, que todo eso le da más ventaja a aquellos partidos más poderosos que los más chiquitos. El sistema de boleta partidaria, sin lugar a dudas, el sistema de boleta única está demostrado que esto no sucede. Te da la equidad esa de la que hablamos recién. ¿Viste la foto de la vicegobernadora electa con Bianchi, garantizando, bueno, armando todo lo que es la fiscalización a favor de mi ley? Mirá, ahí está la foto. Ahí dice con Rodolfo Bianchi. Bueno, Rodolfo Bianchi fue el candidato libertario a intendente de San Rafael en las últimas elecciones. Nos reunimos con el fin de... Es un hombre, bueno, de confianza de mi ley aquí en Mendoza. Nos reunimos con el fin de determinar los pasos a seguir para la fiscalización de las próximas elecciones. Ambos queremos un cambio real frente a tantos años de kirchnerismo. Mirá y presidente, dice Ebe Casado, la vicegobernadora electa de la provincia. Creo que Ebe lo que está diciendo es, bueno, la fiscalización, sin duda, en los sistemas de boleta partida la fiscalización es importante. Porque es un sistema de una herramienta electoral que permite conductas distorsivas, digamos, ¿no? O sea, lo sabemos, el robo de boleta, la boleta que va prearmada. Toda esa picardía. La picardía, esta funciona, y es verdad, esto es verdad. Esto no significa, o de ahí no se sigue necesariamente, que exista fraude. Porque el fraude tendría que ser un hecho posterior a la emisión del voto. Claro, claro, claro. Y está en manos de terceros, digamos. No puede ser, una cosa es que roben la boleta, que esto, son prácticas, insisto, distorsivas. Ahora, en el momento en que eso se cierra y uno abre una urna y encuentra X cantidad de sobres, X cantidad de votantes, hace un acta, va un acta para un lugar, va un telegrama, van dos, digamos, autoridades diferentes. Claro. En el provisorio y en el definitivo, ¿cierto? Lo que dice Sergio también. Si esto hubiese sucedido, la denuncia ante la justicia hubiese sido... Alguien lo hubiera hecho. ...inmediatamente. Y la justicia tiene que pronunciarse. No es que si existió una denuncia no se dijo nada, digamos. Hay control sobre esto. Creo que en la Argentina no es lo que nos tenemos que preocupar. Hay que preocuparse de otras cosas más importantes. Cambiar la herramienta electoral sería muy bueno. Por algo no lo hacen. Sabiendo que es muy bueno, no lo hacen. Por supuesto. Porque sacan ventaja con eso. Por supuesto. O sea, alguna ventaja hay. En este caso no digo que vaya a suceder, pero por algo hay una resistencia al cambio en el Congreso de la Nación. Hay un montón de proyectos. ¿Por qué no se avanzó? Si tenés buenas experiencias en Santa Fe, en Córdoba y ahora Mendoza. Es más, hay un proyecto aprobado en diputados de la Nación que pasó a senadores. Y le buscan la vueltita. Y no lo retrasaron, digamos. Está ahí. Bueno, me gustaría que Víctor Ibáñez, el Ministro de Gobierno de Mendoza, defina la elección que se viene. ¿Cómo ves el balotage? ¿Cómo ha quedado el escenario? No te vamos a pedir que nos digas. Si querés decir a quién vas a votar, ningún problema. Tenemos el título para mañana. No, pasa que bueno, ahí yo aprendí desde muy joven estudiante y después como profesor titular de la facultad, que el voto es secreto. Es una buena gambeta también, el voto es secreto. Y el artículo 19 de la Constitución y que los actos... Pero podrías decirlo si querés, no hay ningún problema. No, lo que me parece que... Yo sí agregaría un tema que no he visto que surja en la discusión pública. El sistema de doble vuelta, algo dijo Sergio, el sistema de doble vuelta, es fundamentalmente un sistema anómalo para un sistema presidencialista. Estados Unidos, que es la constitución, digamos, por antonomasia del sistema presidencialista, no tiene sistema de doble vuelta. Tiene de una vuelta y a su vez indirecto. Pero tiene colegio electoral, eso también me gustaría hablar. Que lo tuvimos nosotros en el 94 también. En el 94 se cambió, ¿no es cierto? Cuando se reforma la constitución. Entonces tenés el voto directo y decías, ah, qué bueno, es plausible. Pero claro, decide ese aglomerado concentrado en el gran Buenos Aires, que tiene su propia realidad, pero decide sobre tirar el fuego, o sea, 16 millones de votos. Sobre menos. ¿Y qué altera del sistema, digamos, político del artículo 1 de la constitución? El sistema federal. Porque desequilibra el sistema federal en punto a la elección presidencial. Pero más allá de eso, el sistema presidencialista norteamericano, lo que tiene es un sistema donde no hay doble vuelta. Por un voto se gana. Claro, donde hay colegio electoral. Claro. Pero puede perder el que saca más votos. Puede perder el que saca más votos, es cierto. Por el colegio. Por la cantidad de electores por cada estado. Y tiene un sistema de primarias, que no suceden todas a la vez, en el mismo momento, en los distintos estados. ¿Qué es lo que a mí me gustaría analizar de la Argentina, que alguna vez hace ya varios años... O sea, cambiaría el sistema electoral argentino. No, no. Digo, ¿qué pasó en el 94? El 94 introduce un montón de cosas a la constitución que no son propias del sistema presidencialista. Entre eso, la doble vuelta. Bien dice Sergio, el sistema de doble vuelta se aplica por primera vez cuando se elige a Cámpora. Claro, claro. Que gana con el 99 y pico por ciento. 49 y pico, casi 50. Porque ahí era el sistema tradicional de doble vuelta. 50 más 1. El francés. Y se baja la fórmula Balvin-Gamón. De ahí en adelante, hasta Macri, jamás el sistema de doble vuelta, cuando se vuelve a introducir en el 94, funcionó como tal. Porque todos los presidentes sacaban más del 45% de los votos. Y cuando hubo que hacer uno, se bajó el que ganó. Claro. Y era Carlos Menem. Y era Menem. Ha funcionado una sola vez y estamos ahora de cara a esto. Pero, en el 2009... Y este lo ves que se hace de cajón, no ves que ninguno se baje. No, no, bajarse no. Seguro que no. No, ya está. No, ya está. Ahora están jugados. ¿Qué pasó? En el 2009 a alguien se le ocurrió introducir las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Que suceden en el mismo momento en todo el país, en todas las provincias. Y a todos nos pareció buenísimo. Nos pareció buenísimo. Y después... ¿No es la primera vuelta ahora esa? Y estamos ahora frente a un escenario que la primera vuelta se ha transformado en la segunda. Claro. Porque eso altera el sistema de doble vuelta. Claro. Técnicamente. La cuestión constitucional es una cuestión de ingeniería constitucional y política. Claro, sí, sí. Arroja distintos resultados. Con cierta lógica, claro, seguro. Según cómo uno la compone. ¿Qué pasaría si no hubiese existido la primaria de agosto? Y hubiese existido en la primera vuelta, hubiese sido una primera vuelta real. ¿Sí? Porque nosotros, de agosto para acá, ya la discusión se empieza a centrar... Se te va achicando el menú, pero los protagonistas son los mismos, en definitiva. Son los mismos actores. Pero se va empezando a definir un presidente que asume en diciembre. Claro. O sea, quien gane, el que haya ganado. Y yo creo que la primaria se transforma casi en la primera vuelta. Bueno, hace cuatro años nadie presentó una interna y sin embargo se hizo las PASO. Correcto. Y fue obligatoria y simultánea. Correcto. Y todo iba con lista única. No tenía ningún tipo de sentido. Yo creo que hay que pensar cómo altera el sistema de doble vuelta a la introducción de las primarias. Porque eso sí que es algo que se puede reformar sencillamente, digamos. Claro. Porque el sistema de doble vuelta no, porque hay que reformar la constitución nacional. Pero bueno. O sea, dejarlas PASO, pero reformadas. O sea, pensándolas de otra manera. O si vamos a seguir con una PASO de esta naturaleza y van a seguir presentándose... O no obligatoria. O se vuelve a los sistemas de internas partidarias directamente o hacerla no obligatoria. Bueno, buscar alguna salida, porque creo que eso sí que es anómalo. Ya es anómalo el sistema de doble vuelta en la constitución. No le es propio a este sistema. ¿Pero ves que es un escenario atractivo el ballotage para el ciudadano común que se va a involucrar, que va a ir a votar, que va a participar? El sistema de doble vuelta, cuando se diseña, se piensa en Europa, se piensa desde una lógica diferente, que es que en estos sistemas, entre la primera y la segunda vuelta, existen las coaliciones de gobierno. Digamos, que se pierden, se forman gobiernos conjuntos. El parlamentarismo es muy común. En el parlamentarismo es común porque el Ejecutivo sale del seno del Parlamento. Italia, España, inclusive. Obviamente Inglaterra es el ejemplo clarísimo de lo que es un sistema parlamentario. Nosotros no tenemos eso. La Argentina siempre ha tenido una suerte de suma cero, ¿no? Es decir, todo o nada. No es esto de en este camino. Si bien ahora, obviamente, se advierte que las fuerzas que pierden empiezan a apoyar a unos o a otros, las placas son claras. O sea, nadie va a tocar mi política. Nadie va a... El presidencialismo argentino no se va a perder, no se está perdiendo, creo. Pero no nos equivoquemos en pensar que va... Si el Congreso va a tener que hacer mucho frente al escenario que viene. Claro. Pero el presidente argentino, por su definición constitucional, por sus atribuciones, por la historia argentina, tiene un poder enorme respecto a los otros poderes del Estado. Esto no hay que dejarlo de mirar. Porque la reforma del 94 pretendía, en algún momento, ir a un sistema un poquito más parlamentario. Por eso pusieron lo del jefe de gobierno. El jefe de gabinete. Claro, que era un ministro coordinador. Era un ministro, claro. Pero se quedó a mitad de camino y creo que quedó el presidencialismo fuerte. Los dos ejes de la reforma del 94 declarados eran atenuar el sistema presidencialista y fortalecer el sistema federal. Tantos años después, el resultado ha sido el inverso absolutamente. Es decir, el sistema argentino hoy es hiperpresidencialista y cada vez menos federal. De hecho, hay muchas propuestas de las que se han dado entre los candidatos que son cuestiones que atentan y son complejas para pensar en el sistema federal. ¿Estuviste con más en la semana? ¿Lo viste? No, no, no. ¿No estuviste? ¿De alguna manera es una devolución de favores? ¿Cómo lo siente? Yo creo que, a ver, me parece que acá hay que distinguir la política electoral de la gestión gubernamental. Rodolfo Suárez, durante sus cuatro años de gobierno, cuando ha tenido que plantarse frente a las autoridades nacionales y reclamar lo que tiene que reclamar y enfrentarse, lo ha hecho. Cuando ha tenido que pedir y ha sido escuchado, ha recibido y en el marco, digamos, de estos acuerdos que benefician a la provincia, él es candidato al presidente, pero es el ministro de Economía actual, el gobernador cumple un rol institucional que me parece que es el que corresponde, que es seguir defendiendo los intereses de la provincia, solicitar lo que tiene que solicitar, pedirle a la nación lo que tiene que pedir, máxime a una nación que en los últimos cuatro años, como bien saben ustedes, a Mendoza, ha sido un gobierno que lo ha, digamos, discriminado poderosamente. Hubo mucho ruido con el tema de subsidios al transporte, que no se habían hecho las rendiciones correspondientes, ahora quedó todo normalizado y la guita va a venir finalmente. Parece. Parece. Pero que creo que, yo quiero aclararlo esto, porque la distinción entre un Maza candidato a presidente, un Maza ministro de Economía recibido por un gobernador de provincia que está en una tratativa para recibir dinero, para paliar situaciones que han pasado en la provincia, reales, digamos, creo que es la función que el gobernador tiene que cumplir. Lo que trajo Maza son 3.500 millones de pesos, eso ya está, por el tema de los efectos del viento sonda, lo otro son promesas. Cumplir con el subsidio que nos debe la nación a la provincia desde enero para el transporte, eso quedó en grado tentativa, digamos. Veremos. Veremos esta semana. Antes de despedirlo, Víctor, el voto en blanco, porque hay mucha duda, lo hemos explicado, pero la gente lo sigue preguntando. ¿Si alguien vota en blanco, favorece a uno u otro candidato? No, no favorece a ninguno. Porque acá se cuentan los votos afirmativos válidamente emitidos. Lo que sucede es que se achica, podemos decir, la base. Es decir, al haber votos en blanco, los votos que se van a contar son menos. Pero sobre esos votos, en realidad, los porcentajes, el que gana, gana, digamos. Aparte, acá no hay umbral, acá se puede dar por un voto. Y el voto en blanco no beneficia ni perjudica a nadie. Es una decisión del elector. Es una de las tantas formas de emitir el voto. Bueno, ministro, no sé cuántas veces que ha ido a un estudio y le han regalado unos lentecitos. Bueno, muy bien. Le vamos a agradecer a la gente de Latino Opticas, vamos a decir todo el chivo completo, latinoopticas.com.ar. Gracias a la gente de Latino por mimar a nuestros invitados. Ahora con los lentes puedo ver la realidad mejor. Ahora quizás quien le dice que puede ver. Y puedo cambiar la opinión. Bueno, así que no va a decir por quién vota, ministro. No. Por la parte soy ministro de gobierno. Pero va a votar. Va a votar. Digo, por alguna de las opciones o en blanco. Yo lo he pensado mucho, Carlos. Usted, vos que me conoces hace mucho del ámbito académico. Lo he pensado mucho. He pasado, voy navegando por ahí. Sí, va cambiando. Entre el tema de abstenerse o no a votar, entre, vamos, sería blanco. ¿Qué es lo que uno, esto que decía en el panel anterior? ¿Qué es lo que en realidad para los argentinos y argentinas va a ser mejor el día después? ¿No te gusta la disyuntiva que quedó, digamos? No, no, no es la que me gusta, no. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas no que no. Yo voté a Patricia Bullrich. Creo que ahí había un programa, había un proyecto realizable, digamos, en el tiempo también. Hice mis críticas en su momento a las propuestas de mi ley. Sobre todo las que creo que no son inconstitucionales. De más está decir las críticas que he tenido, digamos, respecto al kinderismo en los últimos 20 años. ¿Lo ves que me dice a Massa? ¿Lo ves que me dice a Massa? Es que a Massa no sé cómo verlo, porque Massa es lo que tiene que ser, digamos, en cada momento. Tiene una historia a revisar en ese sentido. Entonces, bueno, pero creo que uno también tiene un compromiso. Y este es el problema del sistema de doble vuelta. El sistema de doble vuelta también. Y te obliga. Yo cuando gana Macri, en la primera vuelta, yo no había votado a Macri. Sin embargo, lo voté a Macri en la segunda vuelta. En la segunda, en el Balotage. En el Balotage. Porque, bueno, el sistema te obliga a eso. Es decir, quedan dos. Bueno, venga y diga usted... Es como un embudo. Van quedando. Es un institucionalista, digamos. Vendría a ser una sesión de tortura, digamos. Pero, bueno, estoy ahí. Yo voy a votar. Bien, vas a ir a votar. Sí, sí, por supuesto. Ese es el título. Por supuesto. Víctor, muchas gracias. Gracias.